Bueno, voy por aquí, voy por aquí, en estos momentos, voy camino a los estudios de la X. Con permiso, Melanie. Hola. 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 Santero, ¿ah? Santero. Te tengo una pregunta. ¿Qué te va a meter riendo con lo demás? No, no, me imagino las cosas que te pasan a ti, a ti son increíbles. Para que me digas, ¿cuál es el remedio cuando una mujer quiere echar a un lado a un individuo que no hace más que estar molestando, llamándola, hostigándola, escribiéndole por Facebook, por Twitter? Entonces, ¿hay algún trabajito que se puede hacer? Hay trabajos que se pueden hacer para salir del individuo inmediatamente. Pero yo le aconsejo que le prenda una vela a San Alejo, ponga el nombre del individuo de Bado y le pida a San Alejo, mira, que se lo aleje. ¿De qué color es esa vela? Esa vela es amarilla. ¿Amarilla? Sí. Porque a San Alejo. A San Alejo. Una sola vela. Eso es algo sencillito que puedes hacer y como el verbo es tan poderoso, al tú utilizar el verbo, pues puede canalizar toda tu energía para alejar a esa persona. ¿Porque hay una persona que encuentra una muñeca amarrada en la casa? Debe ir donde mí. Depende de qué clase de muñeca sea la que encuentra amarrada en la casa. ¿Por eso? Sí, depende. Todo va a depender de la muñeca. ¿Por qué? ¿Depende la muñeca en el trabajo? No es que depende de la situación. Es que a mí me llegan unas cosas al consultorio y te quedas sorprendido. Es que la gente puede trabajar en diferentes cosas, hasta en tu celular. Te puede hacer un trabajito en tu celular. ¿Cómo, eh? Sí. ¿Que te envían algo y eso es un trabajo? No. Vamos a suponer que alguien te regaló tu celular y lo preparó antes de dártelo. Así que uno se encuentra muchas cosas raras. En los últimos años de experiencia en mi profesión he encontrado muchas cosas raras. El santero que habla con los muertos. Sí. Siempre es el mismo muerto, ¿verdad? El mismo muerto es mi guía espiritual. Y tu guía espiritual. Y te guía todos los días. Me guía y me da luz. Ok, muy bien. ¿Alguna vez te ha dicho algo tuyo que te da miedo, que te dio miedo escucharlo? Mira, realmente yo no le permito que me hable mucho de mí porque no puedo estar todo el tiempo, ¿cómo te digo? No puedo estar todo el tiempo nervioso porque yo creo que con clientes. Muy bien. Pero, por ejemplo, él me anunció la muerte de mi querido papá, la de mi abuela. Me anuncia cosas de ustedes. Yo los llamo, los preocupo. Cierto, es cierto. Y eventualmente vemos, cuando él te llamó y te dijo lo de Nueva York, pues luego recordándonos del asunto, pues te quedaste en Nueva York varado. Sí, sí. Cosas así. Pero no pasó a mayores porque lo ponemos en oración. Muy bien. Pues muchas gracias, Santero, que habló con nosotros. Gracias a ti. Jorge Santero. Saluda, doctor Ortiz. Saluda, doctor Ortiz. Saluda, doctor Ortiz. Saluda, doctor Ortiz.